Unos trabajos realizados en la Catedral de Valencia han sacado a luz una lápida funeraria del siglo XIII y un pedestal con varios escudos del siglo XIV en los que se aprecia parte de su policromía original. La lápida funeraria corresponde al ciudadano de Valencia, Ramón Ascorna, que fue secretario del Rey de la Corona de Aragón, Pedro III, y a quien él y su sucesor, Jaime II, concedieron los señoríos de Olocau y Rafael Buñol. La inscripción es del 17 de febrero de 1291 y es una de las inscripciones funerarias medievales más antiguas descubiertas en Valencia. El pedestal con varios escudos de los Baiterra y la lápida son dos nuevas piezas importantes para la historia de nuestra Catedral que fueron desechadas con la Reforma Barroca. La inscripción es del 17 de febrero de 1291 y es una de las inscripciones de la Catedral de Valencia. La inscripción es del 17 de febrero de 1292 y es una de las inscripciones que se aprecia